muy buenas chicos como están sean bienvenidos estamos aquí en otro vídeo más que parió que nos pasó nuestro amigo fadet y pues bueno vamos a darle aquí a básicamente a ver este vídeo de esta vamos a hacer un pequeño vídeo de oración yo se llama ni me fijé el vídeo se llama peleando ahora en facebook ahora irnos un ratito y a ver en zona céntrica y listo ahora qué cosa le da risa a éste a la madre no mames doña usted no le pierde verdad ese es el precio justo hijo si no te alcanza no comentes dinero no me falta sólo no me gusta andar comprando porquerías billetes tengo hasta para regalar y limpiarme el culo pues qué lástima que con tanto dinero no te alcance para pagarte unas clases de ortografía porque billete se escribe con b de burro cayó una trampa no sabe que escribí billete con v con la intención de que ella me corrigiera y burro para yo poder usar la fotografía de su hijo que saque de su facebook y responderle con un burro aquel que la preñó por lo feo que está su hijo ah hijo caíste completamente en la trampa esperaba que en cualquier momento te metieras a sacar mis fotos y criticar a salvo un miembro de mi familia para poder victimizarme y que mis colegas señoras entrarán a defenderme con mi hijo no te metes estúpido dice tal como esperaba jajajaja nada más fiel y bonito que un grupo de comadres apoyándose en facebook hasta que vean como su querida amiga que tanto defienden critica los productos de ella suerte que siempre le tomo captura de pantalla a todo y hace tiempo que quiero joder esta señora del grupo ahora solo me queda sentarme y ver como sus amigas se la comen viva ay por dios que poca madre que hablas de las papas que no creer a esta tipa ay que bloqueo hijo de la chingada no quería tener que llegar a esto Ruben que paso hijo de tu pinche madre muy verguita metiéndote con mi jefa verdad métete con alguien que te pueda partir tu madre no te preocupes jefa ahorita callamos a este pendejo ya me estoy metiendo a su facebook para ver que encontramos y como chingarlo jajajaja valiste madre porque mejor no vas a satisfacer a tu macho en lugar de estar peleando en facebook jajajaja ay piensan que llevan la delantera lo que el no sabe es que ese hombre si es mi macho jajajaja bueno bro macho es una palabra despectiva en este caso el es mi pareja me apoya pero queda claro que eres otro asqueroso homofobico sin valores vaya que me siento discriminado ahora observemos como se los comen por discriminación no se lo espera hijo jajajaja ¿como puedo discriminar si yo tambien soy gay jajajaja que me estiman mi poder para estalquear mert jajaja jajaja Lo encontré. Si realmente eres gay, dime. ¿Qué hace aquí tu madre en una marcha pro familia tradicional extremista? ¡Viva la cósate! ¡Viva la cósate! Gallo Redondito, acábalo. Si fueras más observador, notarías que esa fotografía es de hace más de 10 años. Cuando todavía no salía del clóset, mi madre me apoyó y cambió radicalmente su pensamiento por amor a mí. Pero bueno, mi mamá sí me ama. Y es uno como la tuya. ¿Dónde está, culero? Te abandonó, ¿verdad? En el juego. Bienvenido, amiga, roba, pasado a mi árbol. ¡Gané! ¡No esperas mi última jugada, pobre idiota! Te hace feliz atacar a alguien que desafortunadamente ya no cuenta con su señora madre. Si tanto me estalqueaste, pudiste notar que incluso tengo publicaciones con moños negros en señal de luto de la reciente partida de mi pobre. ¡Qué bajo burlarse de la pérdida! ¡No esperas! ¡No esperas! Perdimos. ¡No es posible! ¡Te juro que esa publicación no estaba! ¡Nunca la vi! Discúlpate, hijo Te hemos perdido Te pido una disculpa Enorme, bro Creo que no me di mis palabras Y estuvo totalmente Fuera del lugar De antemano Lamento muchísimo Si te ofendí Bonita, tarde ¡Pedear con señores en Facebook! ¡Es mi pasión! ¡Soy invencible! Hijo, cuando te acabes de pelear Irás la basura, porfa Ahorita vengo, voy al súper Sí, ma Pobres idiotas No tienen ni idea que hace dos meses Puse esa publicación falsa De la muerte de mi madre Justo previendo que un día Pudiera verme en esta situación Y esta vez ya no hay salida Porque he cuidado ¡Todos los detalles! ¡Ay, Dios mío! ¡No me agarran los frenos! Lo siento, jefa Pero no puedo arriesgarme A que me descubran He ganado He ganado haberlo visto y recuerden suscribirse comentar a qué parió para que va a apoyar a los creadores de esa página cristobal gamert